¡Suscríbete al canal! Y ustedes recordarán que en reiteradas oportunidades anunciamos, hace algunos informativos atrás, la actuación de las mesas volantes de la Oficina Electoral Departamental para el pasado fin de semana. Mucha gente concurrió y pudo gestionar su credencial cívica, trasladarla o renovarla. Ahora los tranquedenses tendrán una nueva y última ocasión de acceder a este servicio los días sábado 2 y domingo 3 de abril, siempre en la escuela número 3 de 9 a 17 horas. Recordamos que esta es la última ocasión que tendremos los tranquedenses de efectuar trámites referentes a la credencial cívica antes de las elecciones nacionales del día 27 de noviembre del presente año. El próximo domingo 27 del corriente, mes de marzo, se estará llevando a cabo en el abasto municipal una relevante fiesta criolla organizada por la Comisión de Apoyo al Destacamento Local de Bomberos. Para la oportunidad, se estará llevando a cabo una penca de gran nivel con destacados parejeros de la región, jineteada con interesantes premios a los participantes y otros números que son tradicionales en este tipo de espectáculos. También se ha previsto por parte de esta Comisión de Apoyo a Bomberos, venta de asado de vaquillona a precio accesible. También, por supuesto, se brindará un completo servicio de cantina. En próximas ediciones de nuestro informativo a través de Canal 2, brindaremos mayores detalles, incluyendo palabras de los miembros de esta Comisión, que ha organizado una gran fiesta criolla, reiteramos, para el domingo 27 del corriente en el abasto municipal, organizado, reiteramos, por la Comisión de Apoyo Local al Destacamento de Bomberos Tranqueras. Tributos municipales. El próximo 25 estará venciendo el plazo para el pago en la Junta Local de nuestra Villa de la primera cuota o el total del año con descuento de la contribución inmobiliaria urbana. Para acceder al descuento, los señores contribuyentes deberán exhibir los recibos de la contribución inmobiliaria urbana de 1993. También el viernes 25 vence el plazo para el pago de patentes de rodados y permisos de circulación con terminaciones 8, 9 y 0. La Biblioteca Municipal de Juana de Ibarburú comunica a la población, especialmente al estudiantado local, que viene atendiendo en el horario de 7 a 18 horas, efectuándose préstamos de textos para lectura en sala y para fotocopiado de páginas. No se efectúan préstamos domiciliarios de textos de estudio. La oficina de OCE Tranqueras, por su parte, comunica que estará cobrando facturas desde el próximo 21 del corriente mes de marzo hasta el viernes 8 de abril próximo, en su oficina de calle Doctor 10, en el horario de 12 a 17 horas. Reiteramos entonces el plazo para pagar facturas en OCE del 21 del corriente al 8 del próximo mes de abril. El CAIF Tranqueritas, a través de su Comisión Civil de Apoyo, viene realizando una serie de actividades para fomento y mayor atención a los niños que acceden a este centro de atención a la infancia y a la familia. En primer lugar, digamos que los integrantes de dicha Comisión de Apoyo vienen realizando la venta de una rifa que correrá con la última lotería del mes de marzo. El CAIF Tranqueritas, cuesta tan solo 2 pesos la boleta y tiene como premio un hermoso juego de sábanas de dos plazas. También ha organizado la Comisión una venta de empanadas a precio público recibiéndose pedidos y la entrega se efectuará el sábado 26 del corriente. La tercera actividad que se viene organizando en apoyo al CAIF Tranqueritas es una recolección de juguetes a nivel de toda la población a efectuarse por parte de los miembros de comisión en fecha confirmar después de Semana Santa. De modo, señor vecino, que si usted posee juguetes que no tengan utilidad en su hogar, sí puedan resultarles útiles a los niños del CAIF Tranqueritas. El CAIF Tranqueritas, a través de su Comisión Civil de Apoyo, viene realizando una serie de actividades para fomento y mayor atención a los niños que acceden a este centro de atención a la infancia y a la familia. En primer lugar, digamos que los integrantes de dicha Comisión de Apoyo vienen realizando la venta de una rifa que correrá con la última lotería del mes de marzo. Cuesta tan solo dos pesos la boleta y tiene como premio un hermoso juego de sábanas de dos plazas. También ha organizado la Comisión una venta de empanadas a precio muy módico recibiéndose pedidos y la entrega se efectuará el sábado 26 del corriente. La tercera actividad que se viene organizando en apoyo al CAIF Tranqueritas es una gran recolección de juguetes a nivel de toda la población, a efectuarse por parte de miembros de Comisión en fecha confirmar, pero después de Semana Santa. De modo, señor vecino, que si usted posee juguetes que no tengan utilidad en su hogar, sí pueden resultarles de utilidad a los niños del CAIF Tranqueritas. Por lo tanto, se espera su donación y de este modo, con un esfuerzo mínimo por parte de todos, se hará una interesante obra en favor de los niños más necesitados. Digamos que la unidad del Centro de Atención a la Infancia y a la Familia, ubicada en calle Elena Navarro, a dos cuadras de la escuela número 3, atiende 50 niños carenciados de lunes a viernes de 8 a 16 horas, recibiendo a los niños desayuno, almuerzo y merienda. Por supuesto, tienen horarios de juegos y tareas didácticas, tienen también el descanso necesario luego del mediodía en colchonetas apropiadas. También la higiene personal del infante es debidamente atendida. Finalmente, digamos que la unidad Tranqueritas del CAIF cuenta con cinco funcionarios y la Comisión de Apoyo está presidida por la profesora Estela Maris Carmeiro, es su secretario el señor Elvio Omar Barca Farrás, y el tesorero es el señor Mario Ademar Carmeiro Rispol. La Intendencia Municipal de Rivera, a través de su Departamento de Obras, División Vialidad Urbana, ha recomenzado las tareas de bituminización de Avenida 18 de Julio. La tarea que se había detenido a fines de 1993, han retomado su ritmo, previéndose la colocación de dos nuevas capas de material que le darán una consistencia más duradera al pavimento de 18 de Julio. Esta tarea sumada a la que desarrollará, ya a partir de los próximos días, en otras calles por parte de la empresa Curbelo, mejorará sensiblemente la transitabilidad de muchas calles de nuestra villa. Vamos a otra breve pausa de Canal 2 y proseguimos con el informativo local. Mañana sábado estará en Villa Tranqueras el diputado y ocasionalmente senador Walter Ríez Golarrás. El diputado Riesgo estará primeramente en Massoyer a partir de la hora 16 de mañana, reiteramos. Luego estará a partir de las 18 horas atendiendo en La Palma. Y finalmente a la hora 20 estará en el Comité de la Cruzada 94, aquí en Tranqueras. El diputado Riesgo recibe todas las inquietudes que se le quieran acercar. Allí repetimos en la coordinadora local de la Cruzada 94, listas 121-123. También se nos ha hecho saber, por parte de la gente de la Cruzada 94, a nivel local, que se estarán tratando con el diputado Riesgo el tema candidaturas, además del tema posibles alianzas con otras agrupaciones. Pero principalmente el tema que tiene que ver con las candidaturas para las elecciones nacionales del 27 de noviembre próximo. Canal 2 intentará traer la palabra del diputado Riesgo para todos ustedes, hablando sobre todos estos temas que resultan de sumo interés ante la campaña electoral que está próxima a emprenderse por parte de todas las agrupaciones políticas. Y ya que estamos en el tema político, les hacemos saber a todas las agrupaciones, grupos, partidos, que Canal 2 está abierto a todas las inquietudes y toda aquella agrupación que quiera hacer saber comunicados a la población y a sus partidarios, estamos abiertos a difundir todo lo que tenga que ver con el qué hacer, reiteramos, de todas las agrupaciones políticas de todos los partidos. El diario El País publicó en el día de ayer un artículo que tiene mucho que ver con un tema que fue candente en su momento y se refiere a la bajada de pena especialmente al Valle del Lunarejo, pero en este caso no genera la polémica como en aquel entonces, sino que se refiere a las bondades de este Valle del Lunarejo, lugar tan especial, que tiene mucho que ver con la ecología del lugar. Vamos a dar lectura a este artículo del diario El País por considerarlo de interés de los amigos televidentes de Canal 2. Dice así el artículo del diario El País, El Valle del Lunarejo es una reserva de indescriptible belleza paisajística y de gran valor ecológico. Por él mismo han manifestado inquietud la Intendencia Municipal de Rivera, la Junta Departamental y organismos nacionales como el Ministerio de Agronomía y la Facultad también de Agronomía y el Instituto Nacional de Colonización. La comuna, además de recopilar amplia información, dice el artículo, mediante el expediente 130.551, dispuso que al lugar se trasladaran funcionarios del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas para recabar in situ aquellos detalles que se consideran de interés, tarea que estuvo a cargo de los señores Francisco R. Mareque y Carlos Rodríguez. La reserva forestal es inmensa y se estima que son alrededor de 100 las especies que se pueden identificar figurando entre ellos tagas, guavillú, coronillas, quebrachos y saibos que llegan a una altura superior a los 20 metros y un diámetro no inferior al metro. De la fauna del lugar fue poco lo que se pudo observar, solo rastros de algún venado que al igual que el tatú son perseguidos sin tregua y a lo lejos en el pico de un cerro un trío de chivos silvestres, dice el artículo. Los cerros del lugar, conocidos por los lugareños sobre todo, sobre los que se teje más de una leyenda, tienen nombres poco conocidos a nivel nacional. El Valle del Lunarejo es una zona que se reclama debe convertirse en reserva ecológica nacional para preservar las especies de nuestra fauna y flora que aún subsisten para mantener el ecosistema. Los distintos organismos que de una u otra forma han mostrado interés por el lugar aún no llegaron a una definición concreta, pero se espera esta definición para las próximas semanas. Este es el artículo que publicaba en el día de ayer el diario El País referido a ese lugar tan especial, el Valle del Lunarejo. Luego de otra pausa continuamos con las informaciones en Canal 2, el canal de nuestra gente. Antel comunica que el viernes 25 estará venciendo el plazo para el pago de factura. Dicho pago podrá efectuarse, como de costumbre, en el local de calle Marcos Urrecas y San Martín, en el horario de 7 a 14 horas hasta el día 25 del corriente. Reiteramos entonces ese día el vencimiento de Antel Teléfonos. En el deporte local, amigos, digamos que en la noche de hoy viernes se llevaría a cabo una importante reunión de delegados para tratar aspectos relativos al comienzo de la temporada 1994 del fútbol en nuestra villa. Pero más detalles de este encuentro de delegados ustedes los tendrán con Carlos María Darrocha el próximo martes en el programa deportivo de Canal 2. Pero siempre en deportes los invitamos ahora a compartir una síntesis en imágenes de lo que fue el partido nacional Unión Española el pasado martes por la Copa Libertadores de América, donde los tricolores cayeran derrotados por un gol a cero. Vamos entonces a las imágenes. Vamos a reiterar una información brindada al principio de este informativo diciéndoles, amigos, que mañana sábado se lleva a cabo un gran baile en el Salón Comunal de Mevirdos con la animación de Sonido Revelación y la discoteca Tranquerense Concierto. Baile entonces a partir de las 23.30 horas en Mevirdos mañana sábado. Al despedirnos, amigos, digamos que para la edición del próximo martes estaremos trayéndole material muy especial de Canal 2 con la palabra del señor encargado de la seccional local, comisario Luis Pereira abordando un tema candente en los últimos tiempos en Tranquera como son los permanentes robos, la ola de robos a la que viene siendo sometida la población, los centros docentes, las cantinas de los centros sociales, el asalto a mano armada en plena vía pública, todos hechos policiales que Canal 2 por razones de estilo nunca ha difundido, pero englobando todo el tema de la crónica roja y las precauciones y el tema de la prevención, así como el tema de la investigación por parte de las autoridades policiales será abordado aquí en Canal 2 por el comisario local. Este tema entonces estará a disposición de ustedes para los amigos televidentes de Canal 2 en la edición del próximo martes de este mismo informativo. Por el momento es todo, amigos, nos despedimos entonces precisamente hasta la edición del martes donde además del informativo de Canal 2 ustedes tienen todo el deporte que interesa con Carlos María Darrocha. Muchas gracias y hasta el martes.